Dios poderoso, alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Pelé. Alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Pelé. En cuanto a Pelé llegaron, posada al punto pidieron, nadie le quiso hospedar porque tan pobres los vieron. Alegría, 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 alegría y placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Pelé. Buenos días, Padre. Gracias, Padre. Y con su Espíritu. Gracias. 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 Amén. Amén. Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Señor Señor te alabamos Señor te bendecimos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu amor Gloria al Señor que reina en el cielo que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él tú eres el cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él tú solo eres santo tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo en la gloria del Padre Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo Amén Amén De la primera carta del apóstol San Juan Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, Padre, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les escribo a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes, Padre, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y han vencido al demonio. No amen al mundo, ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero, no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también. Pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos del Orbe. Palabra de Dios. Reconozcan su gloria y su poder. Y tributenle honores a su nombre. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Reina el Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el Orbe. gobierna las naciones con justicia. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer Era una mujer muy anciana, de joven había vivido siete años casada Y tenía ya 84 años de edad No se apartaba del templo ni de día ni de noche Sirviendo a Dios con ayunos y oraciones Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño Ana se acercó dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor Se volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño iba creciendo y fortaleciéndose Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, es una continuación del Evangelio de ayer Nos narra parte del episodio de la presentación del niño Jesús en el templo Ocho días después de su nacimiento La primera parte del Evangelio La de ayer Nos presentaba A Simeón El anciano Que lo toma en brazos Y dice Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto al Salvador Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Ya este anciano Siente que Se ha cumplido en él Todo En este mundo Y que ya puede descansar en paz Porque sus ojos han visto al Mesías Al Salvador Al Cristo Reconociéndolo en ese bebé De ocho días Hoy La segunda parte del Evangelio Nos presenta a Ana Esta mujer Piadosa Religiosa Dice que no se apartaba Del templo Día y noche Orando Y ayunando Agradando a Dios Había vivido Siete años casada Cuando joven Después quedó viuda Y se dedicó Completamente A estar con el Señor Digamos así Se casó con el Señor Y vivía dándole Gracias Y vive esta experiencia De Dios También reconoce La presencia Del Mesías Del Salvador En ese niño De ocho días Que van a presentar Al templo Que interesante Esta mujer Vive la experiencia De Dios Es una mujer Que por su relación Con Dios Dios le revela Incluso dice Que es profetiza Algo que no era Muy común En Israel En aquellos tiempos Porque Pocas Mujeres Tenían este don De Dios De la profecía Más se aplicaba A los varones Sin embargo Dios Reconoce La bondad De aquella mujer Sus oraciones Sus sacrificios Su ayuno Y la bendice Y puede profetizar Y puede anunciar Dice que le hablaba A todo el mundo De este niño A todos los que esperaban La liberación De Jerusalén Esta mujer Que ya era Anciana Que había Prácticamente Consagrado Su vida A Dios Pasaba En el templo Haciendo oración Y ayuno ¿Cómo anda Nuestra vida? Se parece A estos dos Hombres O este hombre Y esta mujer De Dios Que entregan Su vida Al Señor Que oran Al Señor Que hacen Ayuno Penitencia Que pide Perdón A Dios De sus pecados Que tienen Una actitud De reconciliación De encuentro Con el Señor Y eso Los lleva A transmitir Esa buena noticia A los demás La presencia De Jesucristo No se queda Encerrada En nuestros Corazones Nos llena De la alegría De su presencia Para comunicarla A otros Esa buena noticia De salvación Primero Primero pedámosle Al Señor Que nos dé Una vida De De bondad De servidumbre A Él Que le podamos Servir siempre Con alegría Con entusiasmo Que la presencia De Jesucristo Llene nuestros corazones Para poder llevar Esa buena noticia A los demás Y esa noticia Muchas veces Se lleva No con palabras Sino Con hechos En la vida cotidiana Viviendo con alegría Viviendo con respeto A los demás Sin decir malas palabras Utilizando los dones Que Dios nos ha dado Para alabarlo Para bendecirlo Para darle gracias Que nadie diga Que hombre Que habla tan feo Que mujer Que habla tan feo Sino que Nuestra alabanza Siempre sea Para Dios Que de nuestra boca Salgan palabras De ánimo Para los demás Frases positivas Conversaciones positivas Porque podemos Acostumbrarnos Incluso A estar hablando Mal de los demás O estar hablando De los demás Y no a los demás De Dios Dios nos ha dado Muchos dones Muchos sentidos Para que los utilicemos Siempre para bien Y ojalá que al llegar A nuestra Ancienidad Podamos decir Como estos dos ancianos Señor Ya he cumplido Lo que tenía que hacer He hecho lo mejor Que podía En mi vida Ahora Señor Puedo descansar En paz Porque mis ojos Han visto al Salvador Y lo he comunicado Con alegría A los demás He sido siempre Una persona positiva Una persona positiva He visto la bondad De los demás Y he resaltado Esa bondad Ante los demás No he vivido Para hacer críticas Para hablar de los demás Mal de los demás He vivido Según tu santa voluntad Ojalá que al final De nuestra vida Nosotros igual Nos sintamos Bendecidos por Dios Amados por Dios Y que Hayamos hecho Lo que nos corresponde hacer Cuidámoselo al Señor Porque por nuestras fuerzas No podemos Pero con la ayuda de Dios Todo es posible Con la ayuda de Dios Él nos puede apartar De toda tentación Nos puede bendecir Con su gracia Con su presencia Señor Te damos gracias Por la vida Te damos gracias Por este año 2020 Que está por terminar En tu mano Nos ponemos Señor Bendícenos abundantemente Con toda clase De bendiciones Mírenos con misericordia Mírenos con bondad Señor Queremos comprometernos Contigo En este año 2020 Queremos ser Auténticos hijos Tuyos Que llevemos Buenas noticias A los demás Que vivamos Con alegría Tu presencia En medio de nosotros Señor Bendito y alabado seas A ti todo honor Y toda gloria Queremos alabarte Bendecirte Y glorificarte Señor Como esta profetisa Ana De la tribu de Hacer Como el anciano Simeón Queremos vivir Para ti Señor Y comunicar Con alegría Con entusiasmo En nuestra vida cotidiana Todos los días Esa buena noticia Que somos hijos Tuyos Bendícenos Señor Ayúdanos En tus manos Nos ponemos En este Año que va a comenzar Líbranos de todo mal Señor Líbranos de todo peligro Protégenos En tus manos Ponemos nuestra familia Nuestros seres queridos A quien acudiremos Señor Si solo tú tienes Palabras de vida eterna A ti todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén En Belén No había campanas En Belén No había alegría En Belén Un niño Lloraba Mientras su madre Sufría Y sin embargo En Belén Era Dios El que nacía Y sin embargo En Belén Era Dios El que nacía En Belén En Belén No había campanas En Belén No había alegría En Belén Un niño Lloraba Mientras su madre Sufría Y sin embargo En Belén Era Dios El que nacía El que nacía Y sin embargo En Belén Era Dios El que nacía No hubo en Belén Personas influyentes No hubo en Belén Despliegues de invitados En Belén En Belén Hubo ternura Y sentimiento Hubo en Belén Pobreza Y desamparo En Belén En Belén No había campanas En Belén No había alegría En Belén Un niño Lloraba Mientras su madre Sufría Y sin embargo En Belén Era Dios El que nacía Oren hermanos y hermanas Sacrificio mío De todos Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de sus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Acepta benignamente Señor Los dones De tu pueblo Para que recibamos Por este sacramento Celestial Aquello mismo Que el fervor De nuestra fe Nos mueve A proclamar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Y con su espíritu Levantemos Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque gracias Al misterio De tu palabra Hecha carne La luz De tu gloria Brilló Ante nuestros ojos Con nuevo Resplandor Para que Conociendo A Dios Visiblemente Por él Seamos Impulsados Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos Llenos Están los cielos Y la tierra De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo Eres en verdad Y digno de gloria Dios Que amas A los hombres Que siempre Estás con ellos En el camino De la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio De nosotros Cuando somos Congregados Por su amor Y como hizo En otro tiempo Con sus discípulos Nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Por eso Te rogamos Padre Misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual A víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Tomó pan Se bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De la última cena De la última cena De la última cena del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía amén este es Jesucristo el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalecenos en la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con el Papa Francisco con nuestro Obispo Nicolás con todos los obisos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires Santa Rita y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Señor Jesucristo nuestro Señor por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Libro de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre y para siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que quita el pecado del mundo danos tú la paz danos tú la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso a los invitados a la cena del Señor no soy digna de que ingres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar concedernos la paz y las doy becas y las doy Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador. No es cautivo su linaje, para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos, mi Jesús. Merecedor de alabanza, el día en que no lo alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no lo alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador. No hay cautivo su linaje, para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, el día en que no lo alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque me llame en la loca. El día en que no lo alabo, el alma se me entristece. Pues donde no hay alabanza, él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande, no puede pasar por alto. Tres veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. El día en que no lo alabo, el alma se me entristece. El día en que no lo alabo, el alma se me entristece. Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces le digo santo Aunque crean que estoy loca Santo 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 Recordemos que mañana Último día del año La misa será a las nueve de la noche En acción de gracias a Dios Por todo lo que ha pasado Todo lo que nos ha dado Todas las bendiciones que hemos recibido Durante este año 2020 También las dificultades Y pasado mañana Primero de enero Dios mediante la misa será a las once de la mañana Para pedir a Dios Las bendiciones Para el año Veinte y veintiuno Que está por iniciar Oremos Señor Dios Que nos unes a ti Al permitirnos participar En estos santos sacramentos Realiza Su poderoso efecto En nuestros corazones Y que la misma recepción De este don tuyo Nos haga más dignos De seguir recibiéndolo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Santa Rita Ruega por nosotros Y Dios les conceda Un lindo día Gracias Padre Querido Igual A ver todos Los pastores de Belén Vienen a adorar Vienen a adorar Al niño La Virgen Y San José Lo reciben Con cariño Con cariño Los pastores de Belén Con cariño Y San José Cisted